Miren nada más que bonita rola, es así como bueno, vamos a dejarlo plasmado aquí en la grabación de la noche número 2, para mi compadre Fleximanía que hoy nos acompaña de lo más sabroso vamos a entregarles el tema que nos dice Nostalgia, bailamos, que bonito tema, suave, se llama Nostalgia, si señor, este tema como nos llega, de Santanita somos, Santanita seremos, niños locos, que me representaremos que no puedo esconder, salud, suave, malditos tíos de raza loca, que bonito tema, la soledad Morelos, Chiquilín y Lero, Boris, es creepy pierna, crucito, smiley, goma, es de Pachón, Malanguari, Mousy, Piño, raza loca ¿Dónde está? ¿Dónde está Ingeniero? Soy de San Martín, la Bamba, siempre el loco del mes, rey dando el raza loca, y bebé en el gordo, con la voz de Rilla Fanzona ¿Dónde está Ingeniero? Todos los abijados, a Martín, la Bamba ¿Dónde está? Qué bonito tema Agua de Río, va de Mar, amor por Jesse, siempre te voy a llamar y el famoso CDN Presente Dino Comprender En el cielo aviones En el bar tiburones de Santana Guasanda Una raza loca, niños locos Báilalo, sabroso Qué bonito tema Ándele para mi compadrote Ayana Trisco Jorge Martínez Sonido Antillana Para mi chamanco es el Iker Rodri Y ahora esta carrera en el cielo Solido Caricia La larguita panzona Siempre, por siempre con que El, el, el papi, papi chulo De Santa Clara salimos, al Chabelita llegamos Marritos, Lantiqui presentes Ya nos reportamos el famoso España, su amor, la Peque Puñego y el Pelota, bomberito No me eches de Pocoyo La raza lo que es Santa Misa Y Santa Clarita La bella palaquita ¿Cómo dices? Óyela Que no puedo esconder ¿Dónde estás? A veces ¡Ay, güey! Subimos y subimos Esta noche los chamacos locos Scrappy, combi, cholo Calladina Siempre en el barrio unidos Por esta Esta noche tus ahijados se almorza Hacho y el Pelón Palomo ¿Dónde estás? Oye nomás Que te mazo, que te mazo, que viene este barrio Oye, papi chulo No te traje una banda porque no la pude hacer Te traje mi banda para que la des a conocer Malditos infiernos No que van a desaparecer el famoso choque Espana, el choque, juanero, blusa Tapiro, mochi, güini, muerte Lucio, osva No lo que faltaron, malditos infiernos La raza loca Chalchihuahua No lo que faltaron, malditos infiernos Esta noche es el 7, mi compadrote del alba Para la gente de Fleximanía Ay, güey Suave Tacos y semillas, mitre Los pequeños Pepe Nelson Lupita y Monce, Elena Y nací en mitre dragones del amor Amor, amor, amor A Rafalito Gama En cielo estrella En la tierra de mujeres bellas en Isabel Eres una de ellas Ay, el sabor del grupo Lo dice Juanito Chachihuapan hasta Nueva York No hay jersey Amor, amor, amor Siempre con guía El, el, el pati, pati, chul Tonido Carusel, carusel Tonido Carusel, carusel Ámale ¿Dónde estás? Por las canales Todos tus llegados, Scrapi, Mara, Cameño El piño boneño Piño sabroso Rabatito Nuestro carrerito chulla Y en el cielo Amartecito Clamapa ¿Cómo dices? Nostalgia ¿Dónde está? ¿Dónde? El cielo cayó Un ángel en la tierra Se convirtió en demonio Siempre estará representando Pura raza loca Warner Bros. Warner Bros. Y Bonce Otureces Sabroso Vamos desde estos aigados ¿Dónde está? ¿Dónde está? Paracholes, Scrapi Con los que faltaron Siempre los cuadrones se hagan de pez Chata Lita la bella de Latis Guit Pache huepa ni pacheco Chilidrina ¿Por qué? Siempre estarás en nuestro corazón reinando Mi carnalito reinando allá en el cielo Con sonido carrusel y fantasma La leyenda del sabor El famoso buba La hermosa Y hermanas versines Se va el tema ¿Se va? El, el, el papi, papi chul Sonido carrusel, carrusel Vámonos rápidamente ingeniero Una pequeña pausa Regresamos Queda con usted en la presencia Participación Sonido fantasma César Juárez Sonido fantasma Regresamos Regresamos señores En breves Una pequeña pausa y regresamos Adelante César Juárez Sonido fantasma No te despegues En unos instantes Regresa el señor Ramiro Carrera Y su sonido carrusel Carrusel No te despegues No te despegues No te despegues No te despegues